La cantante Faye compartió dos fotos y dos historias con fotos intrepidas de su escultural figura. Foto tomada de Instagram. La cantante Faye cautivo el corazón de miles de mexicanos en redes sociales a quienes le suele compartir fotografías de su escultural cuerpo. Faye de 44 años de edad, impactó de nuevo a sus seguidores en redes sociales tras mostrarse en bikini, de acuerdo a debate. No cabe duda que Faye es dueño de un gran cuerpo, saludable y atractivo, y gusta de presumirlo en redes. Harvey Weinstein ya fue sentenciado y ahora presenta nuevas demandas por abuso sexual en su C.O.N.T.R. A diferencia de sus pasadas publicaciones en esta ocasión Faye, no compartió una fotografía sino dos y una historia donde luce desde diferentes ángulos su trabajada figura. La intérprete de éxitos como Media Naranja y Azúcar Amargo, posee un cuerpo bien trabajado, y sus fans no tardaron en halagar sus instantáneas Yo soy así, apuesto por vivir. Do ya estoy tranquilo con el Sí La intérprete cara